Lunes 6 de julio del 2020, comenzamos con el repaso que hacemos cada día por Tenerife. Estamos en la capital, Santa Cruz de Tenerife, que hoy amanece bastante despejada, pero eso sí, con presencia de calima, que nos lleva acompañando ya durante dos días aproximadamente, una ola de calor bastante grande, o sea, estamos en riesgo ahora mismo por altas temperaturas. Y bueno, pues como vemos aquí en la capital, algo de brisita sí que hace, no mucha, cosa que se agradece también, porque oye, el aire caliente que te esté dando, eso no mola nada. Y bueno, vamos a pasar a ver las temperaturas, que ya te digo yo que son bastante altas, 29 grados de máxima, 23 de mínima, y mañana, pues bueno, como estamos de lleno en esta ola de calor, que además se ha juntado con la calima, mira, 32 grados de máxima y 24 de mínima. Hay diferencia de 24 a 32, la verdad que sí, que será un descanso llegar a las 6 de la tarde con 24 grados. Pasamos a Arona Playa de las Américas, que también hasta ahora está bastante bien, está bastante tranquila. Eso sí, hay vientecito, o sea, el viento ahora mismo está por zonas. Si días atrás sí que lo veíamos en toda la isla, pues ahora mira, aquí en las Américas, en la Playa de Troya, hay bastante más. Vamos a pasar a ver los cristianos, que aquí vemos el cielo mejor, o sea, el cielo estaría despejado si no fuera por la presencia de esa calima que estamos comentando. Hay algo de brisita también, parece que hay menos que en la Playa de Troya, pero bueno, que las temperaturas aquí también van a ser bastante altas. Y bueno, aquí lo vemos, 32 grados de máxima, 28 de mínima. Y para mañana, pues mira, como en Santa Cruz aproximadamente, 34 grados de máxima y mínima de 28. Cielo totalmente despejado, salvo, como te digo, la presencia de esa calima. Vamos a pasar al puerto de la Cruz, que aquí entre que la cámara está media sucia, y bueno, se ve también bastante calima. Parece que hoy sí es verdad que no hay tanta nube, o sea, tanta nube desacerrada, como hemos visto días atrás, que siempre estaba muy muy nublado. Hoy parece que solamente está la calima. Aquí lo vemos, 28 grados de máxima, 26 de mínima, o sea, no va a haber mucha diferencia entre una y otra. Y bueno, algo de neblina, que puede ser por el tema del mar y tal, y este calor. Pasamos al día siguiente para el martes, 30 grados de mínima, perdón, de máxima, y 27 de mínima. Bueno, aquí estamos viendo lo que te comento, que para hoy lunes, para el martes y miércoles, al menos en principio hasta el miércoles incluido, pues bueno, vamos a tener unas temperaturas que al menos aquí en Tenerife van a estar rozando los 35 grados. O sea, lo acabamos de ver, que para mañana subirán las temperaturas un poquito más en las tres zonas que estamos viendo, tanto Santa Cruz como Arona, como el puerto de la Cruz. Y bueno, pues como te digo, vamos viendo aquí, ahora estamos en el martes, bueno, las temperaturas alcanzarán 36 grados según esto, y ahora vamos a mirar, pero bueno, como es escasito el archipiélago el que está sufriendo este efecto de calor, esta ola de calor. Y ahora pasaríamos al miércoles, que el miércoles se va a mantener aquí en Tenerife con 36 grados también, o sea, el lunes, hoy, será cuando más bajito esté. Pero bueno, que ya es bastante, bastante calor, y bueno, como te digo, está todo el archipiélago igual. Pasamos a el Teide, que aquí lo vemos bastante despejado, hay nada, bueno, no hay nada de brisa, o sea, no se mueve esa ramita que usamos de referencia, y bueno, el día tranquilo en el Teide, tú sabes que en el Teide, al igual que el puerto de la Cruz, ya más o menos vamos viendo cómo se comporta cada zona. En cuanto a la calidad del aire, ya funciona, bueno, la página web, que viene siendo habitual en este tipo de vídeos, vemos que hay puntos celestes, pero bueno, que también hay puntos verdes, y ya sabes que cuando hay puntos verdes, la mayoría de las veces suele ser por partículas en suspensión, vemos hasta un punto rojo, o sea, que nos dice que el aire es pobre, o sea, muy pobre, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que con esta calima hay algunos puntitos en los que sí que es la calidad del aire buena, pero sobre todo en la zona esta de aquí de la costa, que es de donde nos viene a nosotros desde África, pues es la que para un poco esas partículas, y por lo tanto evitan que llegue, mira, tanto a la Gomera como al norte de la isla. En cuanto a las noticias para ahí, pues bueno, no hay nada interesante, salvo que, bueno, que salen ahí unas cuestiones en cuanto a extorsiones, en la zona urbanística del sur, también tiene que ver con el turismo, y pues bueno, un poquito más, la verdad que no hay nada así digno de mencionar, bueno, mira, tenemos unas regatas aquí en el... ¿cómo se llama esto ahora que no me sale el nombre? En la Plaza de España, en el laguito de la Plaza de España, pero poco más, poco más que contarte hoy que sea positivo. Pues bueno, amigos, eso es todo por hoy, ten cuidado porque hace bastante calor aquí, si estás por aquí, ya lo acabas de ver, bueno, lo estarás viviendo en tus propias carnes, y nos vemos mañana, martes, día 7 de julio. ¡Un saludo!